El segmento de salud es presentado por Seguros G&T. Dedícate a vivir, nosotros a cuidarte. Seguros G&T, no te falla. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la diabetes gestacional se caracteriza por la hiperglucemia o aumento de azúcar en la sangre. Las mujeres con esta condición corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante la gestación y el parto. Según la Organización Panamericana de la Salud, esta condición se presenta en una de cada 10 embarazadas. Aunque sus causas son diversas, esta enfermedad está relacionada con hábitos poco saludables, por lo tanto, los expertos aconsejan mantener un peso corporal adecuado, consumir una dieta saludable y llevar una vida activa, salvo que el médico sugiera lo contrario. Debido a que los síntomas no siempre son evidentes, la Organización Mundial de la Salud recomienda los chequeos prenatales frecuentes. Noticiero Guatevisión, Cristian Dávila. El segmento de salud fue presentado por Seguros G&T. Dedícate a vivir, nosotros a cuidarte. Seguros G&T, no te falla.